Más que vencedores en Cristo, más que vencedores en Cristo, mucho más. Reconciliate con Dios, Dios está hablando atrás de tu boca, eso dice la palabra. Capítulo 26 del libro, 28 del libro de Mateo, versículo 16, unos versículos que la mayoría de los cristianos conocen, pero vamos a volver a estudiar. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús había ordenado, y cuando le dieron la adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os habéis mandado, y es aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Estas son las palabras de nuestro Maestro de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ahora, dice que Jesús convocó a los 11 y los 11 se fueron. Un poco por ahí va a ir el mensaje de hoy. Decirla un poco conmigo para que se te marque en la mente esto. Decir, Jesús les convocó a los 11 y los 11 se fueron. Sencillo, invitó. Fueron. 11 porque Judas había suicidado. Ahora, el punto culminante del ministerio cristiano, el clímax del ministerio cristiano, el propósito sumum de Dios y tuyo y mío, según la Biblia, están en estos versículos. Id, predicate este Evangelio y haced discípulos en toda la tierra. Este es el propósito por el cual Jesús vino al mundo y el resumen de la vida cristiana. Todos los hijos e hijas de Dios están llamados a predicar la palabra de Dios y a formar discípulos. Todas las cosas que acontecieron en el libro de Mateo e incluso en toda la Biblia de Génesis son peldaños que nos van llevando a este fin primordial. Si alguien te pregunta a vos, vos como cristiana, como cristiano, ¿cuál es el propósito máximo del Creador de los Cielos y la Tierra? Es esta. Ganar almas, salvar almas, disipularlas. ¿Cuál es la tuya? También la misma. Ganar almas y disipularlas. Este es el propósito por el cual Dios vino a la tierra. Esta es la misión de la Iglesia. La Iglesia son todos los creyentes, todos los que creen en Cristo y todos los que viven de acuerdo a la enseñanza de Jesús. Ustedes y yo, como personas, somos piedras vivas que edificamos un templo espiritual que está compuesto por miles de millones de seres humanos durante los dos mil años de historia y antes también, que aunque todavía no había venido Cristo, creían a crédito en la venida del Mesías y hemos sido salvos por la gracia de Dios. Entender esto es entender la Iglesia, es entender la misión, es entender el propósito personal tuyo. No es complicado, te lo enseño. Tu propósito en este mundo, si sos un hijo o una hija de Dios, es ganar almas y es también disipular a esas almas ganadas. De hecho, eso dice Efesios capítulo 1, versículo 6, el 1.12, el 1.13, que Jesús vino para mostrarnos la gloria del Padre y que fuimos aceptados en el Amado, Amado en mayúscula, dice Efesios 1.6, en Cristo, para gloria de Dios. Entonces, vos y yo somos y fuimos hechos para gloria de Dios. Jesús vino para la gloria de Dios. Entonces, cuando Adán cayó, la raza humana también cayó. En él, vos y yo estábamos. Yo pienso también que si vos y yo estábamos en el Edén, probablemente también hubiéramos pecado. Estoy casi seguro que sería así. Pero él cae. Pero, ¿qué pasa? Es Dios quien decide buscar a Adán para salvarlo. No es Adán que sale desesperado a decir, Dios, ¿dónde estás? He pecado, quiero reencontrarme contigo. No, él se escondió de Dios. Lo último que él quería encontrarse con Dios, el pecado afectó tanto su corazón que él se alejó de la fuente de su vida y de su existencia. Esto es lo máximo, lo más bajo que uno puede caer. Para apartarse de todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que vale la pena de este mundo para irse a esconderse de la fuente de tu vida y de tu gracia. Dios fue, Dios fue el que se acercó y dijo, Adán, ¿dónde estás? Le buscó al hombre. Y desde ese momento, en toda la Biblia, es Dios quien busca al ser humano. Dirá, pastor, espera un ratito, yo le busco a Dios por eso que has sentado. No, vos le buscas a Dios, no porque sos bueno, porque él puso el querer y el hacer en tu corazón de acuerdo a su buena voluntad, dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Adán cayó, se escondió de Dios y fue Dios quien buscó al hombre. Dios es quien busca, Dios es quien llama. Y en toda la Escritura, Dios se pasa llamando a la humanidad a una reconciliación que anhela redimir al hombre caído y todo para la gloria de Dios. ¿Glorifica a Dios qué cosa? ¿Qué es lo que más le glorifica a Dios, pastor? Por ejemplo, pastor, ¿qué glorifica más a Dios? Que la gente se salve. Esa es su obra sumum. Esa es su obra máxima. Que la gente crea en su provisión para la salvación en Cristo. Esa es lo máximo para Dios. Lo máximo para Dios no es que vos quites, sea mejor egresada, que es algo maravilloso. Lo máximo para Dios no sea que vos seas el evangelista más, no sé, reconocido del mundo. No. Lo máximo para Dios es que vos ganes almas para su reino. De hecho, esto es así. Él vino al mundo para redimir a la humanidad. Yo quiero que entiendas. El creador de los cielos y la tierra tuvo que hacerse hombre, morir en una cruz para un propósito. A él le fue más fácil crear el universo que salvar a vos y a mí. El hablón, mágase la luz. ¡Bum! Que se crean los planetas, los animales, salgan de la agua los peces. Y el hablón, mágase eso haciendo. Pero, para salvarnos a nosotros, tuvo que salir de su trono, encarnarse en un ser humano, nacer de una mujer, crecer como un humano más, que el polvo de la tierra se impregne en sus pies, mueran en una cruz desnudo, humillado, tocando el pecado del cual hemos hablado hace una semana atrás. Nada es más glorioso para Dios que su obra se concrete con la fe de la humanidad. Ahora, en Génesis 12, dio aparte a Abraham, ya lo conocés, te voy a contar la historia, y le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, es su voluntad que las familias sean salvadas. Primera Timoteo 2, 3, 4, dice que es la voluntad de Dios que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Esto trae gloria y alabanza a Dios. Hay alabanza en los cielos por cada persona que se salva, dice la Biblia. Y cada vez que alguien viene a Cristo, añadimos una gloria a Dios y una aleluya en el cielo. Hay ángeles que hacen fiesta por cada pecador arrepentido. Y el motivo de la iglesia, de vos y de mí, porque somos parte de la iglesia. La iglesia no es el clero, la gente vestida con atavíos. No, la iglesia sos vos, soy yo allá en la calle. La iglesia somos nosotros. ¿Glorificamos a Dios cuándo? Cuando nosotros ganamos a alguien para ser añadido a la familia de Dios. Está una familia espiritual y nosotros compartimos una misma fe, un mismo Dios, un mismo bautismo, una misma esperanza. Ahora, si vos como persona querés glorificar a Dios, querés honrar a Dios, el propósito eterno de Dios querés hacer, querés hacer el deseo de Dios, es sencillo, salí afuera y ganá almas. Sé un misionero ahí donde Dios te ha puesto. Sé un misionero en tu trabajo, en tu facultad, en tu empresa, en el ministerio en el cual estás trabajando, en tu barrio, en donde vos estés. Sé un misionero, porque dice la Biblia que Dios amó al mundo y determinó salvarlo. Cristo vino al mundo y murió por él para salvarlo. O sea que Dios amó, pero el amor sin acción no tiene sentido. Entonces, amó, actuó, salvó. Todo eso estaba en la gloria de Dios. Todo eso es la voluntad de Dios y nosotros morimos al mundo. Cristo murió por el mundo y nosotros morimos al mundo. Ahora, hay que entender, mundo puede ser el planeta Tierra, mundo puede ser la humanidad, mundo puede ser el sistema, porque de tal manera amó Dios al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No, hay contradicción. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad. No améis al mundo, es el sistema. Y nuestro sistema está caído en el mundo entero. Todo está corrompido. Todo, absolutamente todo está corrompido. La moda que la gente dice, yo no como este tipo de comida porque está contaminada espiritualmente. Por eso el Señor dice que oremos y comamos, sin preguntar de dónde viene. Porque tu ropa también está contaminada. Yo no sé qué significa ahí tu símbolo, la marca de tu coche. Todo está corrupto. El comercio, la economía, las naciones, la política. Es un sistema. Todo, incluso la iglesia no escapa a la corrupción, porque la iglesia está llena de seres humanos y los seres humanos estamos caídos. Todo está corrompido. Entonces, Jesús dijo en Juan 17, no te pido que les cuides del mundo, sino que les libres del mal. Ahí Dios te va a usar. Ahí. Una vez cuando fui a un programa de televisión secular, en un canal secular, el que me ponía acá el sonido, acá el sonidista, antes de entrar al set me dijo, pastor, yo te cuento, soy cristiano. Ey, ¿qué haces por acá? Le dije, a lo mejor en el ambiente es difícil. Súper difícil, pastor. Hace tres años estoy acá. Pero ¿sabe qué, pastor? Las veces que yo me identificaba como cristiano y hablaba como cristiano y me comportaba como cristiano, hasta grupos de oración se armó acá. Y las épocas en que yo claudicaba, me acomodaba, estaba ahí yo como de la secreta nomás, era un cristiano 007. Ahí se burlaban de mí, no tenía autoridad, se mofaban. Así que, pastor, anda en ese programa, ahí sentate y habla la palabra. Eso te va a autorizar delante de mis compañeros, me dijo. Me impactó ese testimonio. Cuando uno se identifica, porque sabes que es más fácil que la gente sepa ya una quién sos vos a que no entiendas qué es lo que sos vos. Entonces, si vos te identificas como cristiano, ya marcas una tapa clara con tu testimonio, con tu palabra. Es así, es sencillo. Ahora, Dios le dijo, Jesús, te envío al mundo, a salvar al mundo. Y Jesús dijo, amén, voy a morir por la humanidad. Se fue, murió y nos dijo, así como mi padre me envió a mí, ahora yo le envío a ustedes. También tienen que morir. No como morimos en una cruz en el sentido físico, pero sí morimos a nuestro egoísmo, a nuestro yo, a nuestros planes, a muchas cosas que a lo mejor en nuestra carne querríamos hacer, pero Dios nos dice que no lo hagamos. Y no me refiero solamente a pecados, ¿verdad? Me refiero también a propósitos. Yo, por ejemplo, quería ser un comerciante exitoso. Yo quería ser un emprendedor. Y lo era. Yo quería ayudar a la iglesia. Yo llevaba mi ofrenda, mis diezmos. Era fielmente diezmante los 19 años, hasta ahora que tengo 51, diezmo, todos los meses, gane poco, gane mucho. Esa es mi convicción. Y le dije al Señor, Señor, yo voy a ayudar y ayudaba a la obra. Pero Dios tenía otros planes. Dios no quería que sea empresario, quería que sea pastor. Entonces, en alguna medida, Dios me metió en un proceso en el cual, en un tiempo, en años, tal vez unos tres, cuatro, cinco años, Dios fue moldeando mi naturaleza humana, caída y egoísta para explicarme que Él quería usarme en un púlpito. Entonces, en alguna medida, yo morí también a mis sueños. Entre comillas, ¿verdad? Digo yo, ahora ya no me importa porque ya estoy en lo mío y esto es lo mío, pero en su momento miraba con cierta nostalgia lo que yo hubiera querido ser humanamente hablando. ¿Verdad? Entonces, todos vamos a ser llamados a morir a algo. No sé, puede ser deseos que no son malos en sí mismos, que tiene de malo que uno quiera ser un empresario, un emprendedor, un comerciante y encima apoyar la obra. ¿Verdad? Pero nosotros con una actitud de fe caminamos y Dios nos va mostrando las señales del camino y de a poco nos va poniendo en su propósito. Pero si vos decís, pastor, yo soy un hombre de fe, una mujer de fe y de verdad quiero creer en Cristo como mi Señor y Salvador y yo quiero vivir la vida cristiana de verdad, bueno, yo te decía el propósito máximo, el sumo máximo, el clima de tu llamado. Empezá a ganar almas, empezá a predicar la palabra a la gente, empezá a orar por los que te rodean, tu familia, tu trabajo. A mí Dios me llevó en mis vidas en diferentes etapas. Por ejemplo, cuando Él me llamó al pastorado, que no sabía que me estaba llamando al pastorado, pero me llamó a predicar, mi carga estaba con mis parientes, mis primos, primos y primas, esa era mi carga. Luego el Señor me mutó un poco eso y cuando se consolidó después de un año me llevó a mi barrio. Todo mi barrio se reunían los jóvenes en aquella época a esa reunión, a esa reunión de los jueves en la casa de una abuela o de mi tío que vivían en el mismo barrio. Hoy yo no estoy ni en el chat de vecinos, no estoy yo. Mi carga no está más en mi barrio. Dios se fue, me mutó, me llevó para los colegios. Con los hombres negocios de evangelio completo, mi carga era a los colegios, los colegios, predicar. Nos llevamos a predicar, predicamos en Concepción, en Ayola, en Ciudad del Este, en Coronel Oviedo, en Pedro Juan Caballero. Las ciudades así más estratégicas de nuestro país, Dios me llevó a predicar. Me pasó eso y el tema era los medios, los medios. Dios puso en nosotros una carga de entrar en los medios y es una bendición. ¿Dónde me voy? Pastor, veo tus prédicas. Pastor, las prédicas de la iglesia me bendicen. Pastor, mi vida cambió. Acá viene una joven que ahora mismo está reunida en Barrero, está reunida con mi esposa, once chicas. Una de ellas a través de la tele se convierte y viene de Barrero una hora y media ahora con la nueva ruta una hora y media antes era más. Venía todos los domingos y todos los juegas al estudio bíblico. Ganó alma, y tiene once chicas ahora que ella está discipulando que ni una viene ni una iglesia y están ahora con mi esposa en este mismo momento en una reunión de administración. Ella viene sola. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que es predicar a traer los medios. Cuando viene de nuestros países la gente te dice te viene enlace, te escribo de Argentina, desde Chile, desde acá, desde allá. Ahí está nuestra carga. Estuve yo en Barrero ayer y antes ayer nos fuimos al campamento ahí que tenemos y nos fuimos a comer en un lugar en un copetín así, ¿verdad? Y comíamos muy rico, muy barato, ahí una comida casera y de repente a los joven me dijo miran porque ella es la dueña y la dueña estaba con su celular así filmándonos. Y yo le dije espérame ya saludarle y le dije yo, ¿verdad? Y comimos todo y después nos fuimos señoras, mucho gusto. ¡Va esa papá! ¡Torchen, gore en Duca, domingo! ¡Eylanda iglesia! Pero lo que nos saben hablar es guaraní, acérquese a algún paraguayo que esté cerca y que le explique después, ¿verdad? Los norteamericanos, los finlandeses que estén acá, les pido disculpas, ¿verdad? Bueno, el punto es que es una bendición para la gente, ¿verdad? Se me perdió para mi perrito, tengo un perrito así y llevé ahí, ¿verdad? Y salió y se perdió y cuando estaba ya perdiendo mi santidad, ¿verdad? Porque le pedí a mis hijos que cuiden, porque yo soy el dueño de mi perro, mi esposa dice voy a salir a la calle a buscar, en la ruta y salió con el coche y ella a buscarle y después un rato vino y me dijo, estaba en el vecino, el vecino no es que está pegado, estaba a 200 metros de la casa del vecino y dice que ellos te ven entrar de vez en cuando acá y dijeron este a lo mejor el perro del pastor y guardaron y me dijo, andan a saludar demasiado de ahí y me fui, vaya pastor, una bendición es realmente, ¿por qué? Porque la palabra está llegando a través de las redes, los medios, esa es mi carga ahora y Dios me está llevando ahora, Dios, ¿dónde te carga? Dios, ¿dónde te carga? En principio, vos tenés que hacer bendición en tu trabajo, en tu universidad, en tu colegio, en tu barrio, en tu familia, donde Dios te ponga a un lugar de misiones, Dios no te puso prioritariamente para aprender en la facultad, te puso para establecer su reino, Dios no te puso prioritariamente para ganar plata en tu trabajo, te puso para instalar su reino, Dios no te puso prioritariamente en tu barrio porque te gustó, porque te gusta, porque tiene vecinos que te quieren mucho, Dios te puso para establecer su reino y así, en todas las áreas, no le digo sean pastores, no todos somos pastores, pero sí todos somos evangelistas, ¿por qué? porque Jesús dijo en Juan 17, 18, como tú me enviaste al mundo, le dice al Padre, así yo le he enviado al mundo, ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo Jesús vino al mundo? ¿cómo vino Jesús? ¿cómo actuaba? ¿qué decía? ¿cómo hacía? ¿me explico? uno puede decirle, che socio, te invito a irnos a la iglesia el domingo, ya está, y después la iglesia tengo dos, y y y papá, que vamos a levantar y vas a ver, no condice pues tu moral con tu predicación, como Jesús vino al mundo, que no vino de esa manera, así también Dios te envía, y esa es la formación de tu carácter cristiano, ahora la meta final de la iglesia, de vos y de mí, es el evangelismo, las misiones, el discipulado, ir por todo el mundo y predicar este evangelio y hacer discípulos, Dios envía a su hijo, su hijo nos envía a nosotros, el motivo por el cual estamos acá en este mundo es por eso, ahora estamos enfocados en eso, es el punto, te voy a poner un ejemplo, pastor, ¿cómo yo me voy a enfocar en ganar más, yo tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que hacer cosas, tengo que cuidar a mi familia, si vos ponemos, tenemos un ejemplo físico, vos decís, bueno, me propongo bajar 10 kilos de peso, ese va a ser mi enfoque, no necesitas, hasta 24 horas en el gimnasio, te va una hora, te cuida durante todo el día, tu alimentación, punto, trabajar, estudiar, te sube en tu coche, viajar, y en tu viaje, decir, no, esto no puedo comer porque me va a engordar, ¿verdad? No, esto me va a hacer mal a mi salud, acá voy a salir aunque sea caminar una hora para compensar porque no me fui hoy al gimnasio, así estás enfocado, hace tu vida, pero estás enfocado, la misma cosa, cuando uno está enfocado en todo lugar de oportunidad, si uno está enfocado en hacer negocio, ¿dónde va? Encuentra una forma de hacer negocio, uno está enfocado en ganar alma, en divertirse, lo que vos quieras, logra aquello por lo cual está enfocado, la Biblia nos llama a que voy yo, trabajemos, estudiamos, hagamos lo que tengamos que hacer, pero que estemos enfocados en ganar alma, en invertir tiempo, hoy abrió un grupo areño, no lo mío no abrió un grupo areño, lo mío es servicio, bueno, voy a entrar en Actívate, en Actívate descubrió el tema de, ¿cómo se dice? de los chicos que son apadrinados, yo le digo a la gente, mire, está todo bien, acá están los hermanos que están en perseverantes, que son personas con adicciones, es lo que están en el departamento de niños, lo que está en el ministerio de padrinazgo, de discipulado, de ayuda social en Barrero, acá también tenemos ahora un ministerio entre los indígenas, estamos llevando techo y un montón de cosas malas indígenas, todo eso está bien, pero si no evangelizamos, si no hacemos discípulos, no nos diferencia de cualquier ONG que haya por ahí, tenemos que ganar almas, ahora, pastor, yo estudio la Biblia, te felicito, es fundamental, tengo comunión con los hermanos, perteneo a un grupo areño, todo muy bien, seguí así, me congrego, perfecto, alabo a Dios muy bien, sirvo bien, pero esa no es la meta final de la iglesia, esas son herramientas, peldaños, para llevarnos a la meta final, me preparo, estudio la Biblia para ganar almas, tengo comunión uno con otro para ganar almas, me congrego para activar mi fe, renovar mi fe, ser parto en la iglesia local y ganar almas, alabo a Dios, sirvo a Dios, porque mi meta es ganar almas, estamos en este mundo para ser discípulos y buscar y salvar a los que estaban perdidos, o sea, hasta este punto me parece que demasiado claro tiene que quedarte de que este es el llamado fundamental que Dios te da, puede haber dos tipos de personas, uno que diga, pastor, sé que tengo que hacerlo y no lo estoy haciendo como debiera y va a darle un golpe respetimo, amén. Otro dirá, pastor, ni sabía, ni me interesa, ni tengo una cara para ello, bueno, revisa si estás en Cristo, analiza tu corazón, porque los domingos venimos acá a escuchar una palabra para fortalecer a los que están vivos espiritualmente, porque dicen, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios, así que esto es una palabra de fe y de instrucción para un pueblo que cree, en Hechos 14, 21, muchas décadas después de lo que Jesús dijo, dice Pablo, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Ícono y Antioquía, o sea, la iglesia salió a hacer discípulos. Hay tanta gente en nuestro país y el mundo que aún no fueron alcanzados, que están totalmente sumidos en el pecado y en el sinsentido que no podemos decir no tengo oportunidad de hacerlo. Acá tenés, miren, esto si fue a hacer una empresa, sería una empresa que tendría toda la oportunidad del mercado porque hay una demanda inmensa y hay muy poca oferta. Ustedes saben que así funciona la empresa. Lo peligroso sería que haya demasiada oferta y poca demanda. O sea, demasiado, que queremos dar algo y la gente no le interesa. Pero hay tanta gente que necesita de Cristo, esa es la demanda. Y los obreros son pocos, siempre son pocos porque siempre hay más gente que necesita de Cristo de los que ya están. Así que si vos sos un verdadero cristiano y cristiana, vas a ver por todos lados una oportunidad de evangelizar, por todos lados una oportunidad de ser discípulo, abrir un grupo bareño, prepararte en el estudio de la palabra o ser un evangelista en tu trabajo. Mira, te vi la otra vez, dijiste este comentario, por ejemplo, la otra vez una persona dijo en un ambiente, dijo, nosotros, Dios es todo, ¿verdad? Sí, es todo Dios. Y si nosotros somos parte de Dios, somos dioses también. Y todos dijeron, sí, sí, cierto, tiene lógica. No, esto es una gran oportunidad de tener uno, eso no dice la Biblia. Es cierto que Dios hizo todas las cosas pero nosotros somos criaturas de Dios, no somos dioses, somos hijos de Dios lo que creemos en Cristo. Ahí ya encontraste una oportunidad por todos lados, por todos lados puedes tener la oportunidad de predicar a Cristo si querés. Yo he tenido la oportunidad de hablar con judíos, con musulmanes que trabajaban allí en la zona del Mercado 4 y yo, ¿sabes cómo le preguntaba? Primo, le decía a esos paisanos, a los árabes, vos sos musulmán, sí, soy musulmán y cómo uno, por ejemplo, puede ir al cielo. Te pregunto y me explicaba cómo el Islam, cómo es esto, a qué, yo le escuchaba con atención pero interesante lo que decía. Y decían, vos crees que te vas a ir al cielo y algunos me decían, no, no creo, ¿por qué? Y me explicaba, otros decían, sí, creo que sí, ¿por qué? Y después, una vez que me interiorizaba en lo que él creía, sea quien fuera, yo le decía, vos sabés lo que dice la Biblia y ya le soltaba el león. Soltar el león es el plan de salvación, ¿verdad? Soltarlo más. Dios hace la obra, vos tenés que pregonar el Espíritu Santo hace la obra. Yo no sé lo que Dios va a hacer ahí o dentro de 20 años con esa palabra. Uno suelta, uno encuentra una oportunidad en medio de tanta tibia de los negocios. Por ejemplo, yo estaba en un shopping en el año 2001, Dios me hace el llamado otra vez a mi esposa que cuando yo era una joven que no tenía nada que ver conmigo en cuanto a lo sentimental, era solamente una chica que vivía en la iglesia y al día siguiente yo amanecí con unas ganas de predicar la palabra. Pero había un local en otro shopping que yo había visto que era el local más bien ubicado del shopping, era subir la cara mecánica, boom, ahí estaba el local vacío. Yo le dije a mi madre, mamá, ese local quiero sí o sí y nos fuimos a hablar con la gerente, nos fuimos con ella apurado por un lugar así no está ni un mes desalquilado y me voy y va, marca internacional que viene a estar ahí y yo quiero que un negocio y multimarca y porque así, la verdad, así nomás un kiosquito nomás de mi negocio y multimarca, no voy a nombrar las marcas pero marca internacional iban a estar ahí de calzado deportivo y me voy y le digo ¿qué tal señora fulana? ¿cómo le va bien? Nos fuimos a morir, este local quiere fulano, vengana, sultano, no, pues yo vengo nomás, no sé cómo entramos a hablar las cosas de Dios, tres horas habíamos hablado con ella de Dios, con mi madre le llevamos a Cristo en ese mismo momento a orar, ella entregó su vida y lloró y me dijo yo no sé cómo Emilio, yo no era pastor nada cuando eso pero vos vas a estar en este shopping deja mi cargo bueno ahora viene esa parte de darse cuánto al alquiler ni eso no hablamos no sé el alquiler no te preocupe vamos a acomodarnos a lo que vos puedas y ahí viene en mente vos ocupaste mi negocio y yo me ocupo de los tuyos y vos sabés qué pasó dale un aplauso al señor porque es un testimonio de vida agarro y termino hablo con ella y me fui en paz no dije dije bien va a ser para mí humanamente resignado porque con las marcas quería entrar ahí perfecto me llama el decidente Emilio cuando tomas posesión del lugar en serio sí 12 años me dio de comer ese lugar y sabés por qué salí para dedicarme al pastorado a tiempo completo agarré y cerré el negocio un acto de fe cerré yo te cuento un testimonio para el valor de Dios cerré el negocio para venir a trabajar y para ganar cuatro veces menos de lo que ganaba yo como comerciante es que yo dije qué buen negocio va bien acá no 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 cuatro veces menos yo vine por fe y Dios me ha bendecido porque yo me dediqué a lo que él quería hacer lo hice en fe Dios me abrió las puertas y esa mujer hasta hoy día se congrega y me suele escribir porque no se congrega más que en su nombre me dice mi querido pastorcito súper amorosa mi querido pastorcito te cuento que estamos firmes acá en la iglesia que esto que aquello se convirtió un fruto que permanece 22 años hace eso así que si vos querés encontrar una oportunidad podés hacerlo ahora pastor dirás vos ya estoy convencido tengo que ser un ganador de almas tengo que ser discípulos pero pastor ¿qué necesito? bueno te voy a decir que no necesitas primero no necesitas talento si a él le dice que yo no tengo ningún talento bueno no necesitas eso no necesitas oratoria así para hablar eh convincente como habla que oñecuar latín no no necesitas ay menos mal porque yo no sé hablar no necesitas contactos ser amigo fulano me engano no necesitas no necesitas bueno te puedo citar 10 cosas más no necesitas ser lindo o sea si no acá muchos no ganarían una sola alma en toda su vida ahora ve pero bueno la belleza no es un concepto nomás según la cultura así que tranquilo nomás no necesitas belleza física una sola cosa necesitas y el que tenga eso puede levantar la mano y decir yo entonces puedo solamente y te lo voy a demostrar bíblicamente necesitas disponibilidad envíame aquí envíame a mí solo eso bien no tienes que ser lindo no tienes que ser locuaz no tienes que ser rico o tener plata o recursos o tener contacto o tener cultura humana no necesitas disponibilidad solamente con eso fíjate elías dice los santíavos elías era un hombre con pasión igual a las nuestras la misma pasión que vos tenés que te enojas que esto que aquello todo eso tenía elías y elías cuando vio el trono de Dios en el capítulo 6 del libro de Elías de Isaías dice que quedó tan impactado que dijo tuvo convicción de pecado viste cuando vos estabas de un cachafá vos te sentís lo mejor que el cachafá yo se le dije a mi esposa al segundo año casual le dije Lilia yo estoy preocupado ¿por qué amigo? y porque yo era antes de mundano más buena persona de lo que soy ahora le dije yo y como eso me dijo y le expliqué y me dijo no te voy a explicar lo que a vos te pasa antes cuando era mundano tus parámetros eran tus amigos y créeme que cualquiera era buena gente comparado con tus amigos era perdón mi amigo aquella época pero le metía a diez de mi amigo en una licuadora no te salía ni medio hombre entonces cualquiera bueno ahora cuál es tu parámetro Emilio Cristo y ese es un parámetro elevado entonces si vos por ejemplo decís yo juego bien al fútbol cuando jugamos los lunes pero si voy a jugar en la selección argentina o francesa soy malísimo o sea que no es que tan bueno ni que tan malo eso depende del parámetro que uses ahora es Cristo tu parámetro entonces así también vio Isaías Elías vio vi la gloria de Dios y que tuvieron convicción de pecado y sabe que dijo este varón dijo vivo en un pueblo de labios inmundos que significa eso vivo en un pueblo de gente que habla de balde que habla de más que habla con ira que es grosera que difama que miente gracias a Dios esos problemas fueron superados a lo largo de la historia hoy vivimos en sociedades mucho más equilibradas razonables más justas ¿verdad? entonces él tenía ese problema todo el mundo era disparatero en su país todo el mundo decía estupidez en las redes sociales juzgaba mal hablaba difamaba así eran esas sociedades terribles que precaria eran esas sociedades ¿verdad? ¿cómo lo que eran tan así pobrecito pero en fin pero tuvo un segundo nivel de convicción él dijo pero un ratito yo también soy así yo también soy un hombre de labios inmundos o sea cuando yo digo este es un pueblo lleno de disparateros todos pensamos en el que está al lado nuestro yo pienso que está a mi lado y el que está al lado dice este es el problema pero él dijo no voy a llevar a un nivel más personal yo soy disparatero yo hablo de balde hablo de más soy hipócrita no puedo ni nombrarla a Dios dijo él y Dios dijo ¿a quién enviaré? y todo calladito nadie dijo yo señor y el profeta dijo señor no tengo nada soy un hombre inmundo que vive en medio de gente inmunda pero si te sirve de algo eme aquí envíame a mí suficiente te voy a usar eso es lo más no vaya esperado a decir ah no yo tengo que ser doctor tengo que no 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 yo le dije al apóstol Norman Parish 83 años cuando eso tenía 78 ponerle cuando vino a Paraguay un anciano 700 iglesias en unos 60 países del mundo entero hombre de Dios él enviudó todavía buena buena edad y decidió no casarse nunca más porque no quería más tener problemas para mí un tipo espiritual no en serio y la hermana venían pastor yo le voy a preparar un café a la mañana que esto la biblia dice que mejor esos dos que uno y él no quería sanar un lindo señor el papá del apóstol Darío no me quiero más casarse quiero dedicar mi vida a predicar el evangelio y viajar por todo el mundo y yo le dije apóstol te puedo decir algo como un pastor que está empezando cuando eso yo tenía 10 años en ministerio o menos 8 años o sea pastor yo no me siento digno de lo que hago pastor yo o sea como yo me iba parando un púlbito a predicar a la gente y yo siendo como soy todas mis miserias todas mis y él me mira no me siento digno pastor ¿qué me decís? y yo tampoco me siento digno yo también tengo ese conflicto escúchate hace unos días tenía esa lucha decía ¿cómo yo voy a ir a predicar y soy así? y entonces ¿cuál es la solución? no lo que pasa mira hijo me dijo la gente le ve a Cristo en tu vida no es que te vea vos si no nadie diría me dijo le ve a Cristo en tu vida ¿y qué hago? y tú tienes que seguir hacia adelante vale Dios te va a bendecir te va te va a levantar vos a servir a Dios y Dios te va a levantar y ahí vamos así que no es si no cuando sea como el pastor Emilio no o sea capaz que sea mejor que vos que yo también en una de esas no sé yo dije envíame aquí envíame a mí y muchos muchos que están acá sentados muchos y eso lo único Dios necesita de mí es que esté disponible pensá en eso te va a ayudar te va a ayudar ahora Jesús le citó en un monte a su discípulo esto que voy a predicar ¿en qué monte? el monte de la transfiguración el monte del sermón del monte el monte de la de la multiplicación de los panes y los peces fíjate que cuando Jesús quería enseñar algo hacer algo extraordinario a las multitudes le llevaba al monte el monte un lugar alto una colina representa muchas cosas al monte interesante le llevó un monte no sabe dónde para él ascender al cielo le citó al monte y sus discípulos se fueron decí conmigo otra vez él le citó los discípulos se fueron ¿qué significa eso? disponibilidad es como lo mismo que en el chat de los muchachos ¿cuándo hacemos un asado? no puedo mi esposa mi compromiso mi hijo no está en la casa nadie puede nunca y de rabia vos decís bueno acá voy a tirar en mi parrilla unos kilos de asado el que quiere y viene y punto yo pongo todo solo está el tipo no hay disponibilidad lo único que vos tenés que querer tenés que hacer para estar en el lugar que querés estar me quiero ir ahora al interior es moverte nomás ay pastor sos tan romántico yo no quiero estar al interior yo quiero irme a Europa y bueno andate no tengo plata ya hablé de eso la otra vez vos lo único que tenés que es creer que Dios te puede usar creer que Dios te puede usar es tan sencillo que nos complicamos no no puede ser tan fácil tiene que haber una nada cree ahora mismo vos cree dice cree porque para Dios todo es posible para Dios nada imposible cree cree no para mi vecino lo de Dios ese es tu vecino vos cree pero nuestra cabeza nuestra incredulidad será que Dios me puede usar si te puedo usar ahora Jesús fue al monte y ellos se fueron ese es el detalle estuvieron dispuestos cuántas personas deberían hoy de estar acá y no estamos ¿cuántas personas deberían hoy estar a lo mejor recibiendo instrucciones como hoy porque dice la Biblia escúchenme que el alma que vive vivirá por su palabra uno necesita oír la palabra de Dios yo por ejemplo hay veces que no estoy tan a leer la Biblia te soy sincero pero quiero escuchar una prédica y si por ahí pasa un tiempo sin leer la Biblia o sin escuchar la prédica me siento vacío hueco parezco una bolsa vacía que no puede estar parada empiezo a desanimarme empiezo a quejarme empiezo a cuestionar empiezo a saber que lo peor que le puede pasar a un predicador empiezo a no querer a la gente y cuando yo no sé como yo sé que estoy mal espiritualmente cuando ya no le quiero a la gente ahí yo ya me di cuenta que estoy mal espiritualmente así la pucha que ahí viene que está ahí yo me di cuenta que tengo que volver a buscar de Dios y arrancando la gente por mi esposa que es la primera gente que le tengo cerca no le quiero a la gente pero cuando estoy espiritual cuando estoy así conectado a Dios escucho una prédica leí una Biblia alguien me habló una palabra me impartió oré ya quiero estar con todos ustedes así ya no veo la hora y ya es domingo ya para estar con ustedes y tengo que estar bien porque el domingo se va a pillar porque sí porque eso dijo una vez un gran concertista de piano si un día no practico yo no me hace si dos días no practico mi orquesta ya se da cuenta si tres días no practico la gente que se va a escucharme ya se da cuenta así que mi margen es chico el tuyo también porque entramos en la carne en un día entonces tenemos que estar dispuestos cuántas personas deberían de estar hoy acá y no están en este monte le felicito yo le diría la otra vez escuché un nutricionista que dijo una persona delgada que está conectada con su peso ideal que esto que aquello y no hace ejercicio está peor que el que está con sobrepeso pero por lo menos está caminando y haciendo ejercicio dijo él no sé si están así pero hay una lógica verdad que el ejercicio físico hace bien a nuestro cuerpo físico porque uno puede ser flaquito está lleno de colesterol triglicerio glucosa eso es así y parece una que es sano se le ve todo destruido su vena todo un desastre y es flaco pero yo creo que una persona que viene a la iglesia regularmente aunque no esté en su mejor momento está mucho mejor que aquel que cree que está bien pero hace un año no se congrega no puede estar bien vos te dejás congregar y te vas a descargar sí o sí punto te vas a enfriar espiritualmente no hay duda entonces vos tenés que todos los días ¿qué cosa? cada domingo una predica o cada día entre la semana que venga fíjate esta hermana que viene de Barrero viene todos los domingos y todos los jueves de Barrero tres horas ida y vuelta ahora antes era más y hay gente que vive acá diez minutos que después venía a pie y no vienen no vienen delante de Dios ¿cómo te vas a presentar? te va a presentar la hermana de Barrero de hecho en Coronel Oviedo la obra que está funcionando que ya está funcionando y hay una congregación el muchacho era obetense viene a más yo la conocí a ella hace mucho viene acá más que en Ciudad pero vino a vivir acá asunción un tiempo casado con hijos y me dijo pastor yo no me quiero desprender la iglesia y tengo que volver por motivo laboral en mi ciudad y bueno abrió un grupo areño y venía todos los meses de allá eso estamos hablando tres horas hora y media depende del tránsito su domingo venía acá hoy están prácticamente ya pastoreando ese lugar ya tenemos ya una congregación lo único no es créeme a lo mejor no tenía tantos dones talentos ni contactos ni dinero ni dinero y lo de lindolo ni hablemora pero estaba disponible y Dios está poniendo un pueblo delante sencillo si lo más básico que es congregarte no tenés no tenés disposición no tenés disponibilidad en tu corazón para que Dios haga algo con tu vida ellos fueron al monte a recibir que cosa instrucción hoy nosotros estamos en un monte y dice el capítulo 5 del libro de 1 Corintios que nosotros somos reconciliadores como si Dios mismo hablase a través de nuestra boca les pido reconcílese con Dios ¿qué significa eso? cuando vos hablas con alguien mira vos me ves a mí pero Dios habla a través de mi boca y te dice acercate a Cristo es Dios hablando a través de tu boca con todo tu efecto con tu aspecto a lo mejor no es el ideal Dios habla a través de tu boca hoy Dios el creador de los cielos de la tierra me está usando a mí en este domingo en este lugar a una vasija de barro para decirte reconciliate con Dios es de vida o muerte poder escuchar o no es otro problema pero cerrar tu oído a esto que te digo hoy es cerrarle el oído a Dios y no estoy manipulando Dios dice y cuando vos te vayas hoy a algún lugar o esta semana decirle a alguien andate en Alejo le jona tu pa'o reconciliate con Dios Dios está hablando a través de tu boca eso dice la palabra ahora acá hay algo interesante según 1 Corintios 15 6 500 personas vieron a Jesús ascender al cielo al mismo tiempo y según Hechos 1.8 Jesús le dice a esos 500 vayan a esperar la venida del Espíritu Santo que les invertir les pondrá poder para predicar la palabra y hacer todo lo que les dije 500 eso dice 1 Corintios 15 6 ¿si? ¿cuántos estuvieron en el porcento alto a la hora de recibir el Espíritu Santo? ¿cuántos? a ver ustedes que estudian la vida ¿cuántas personas? 120 personas ¿dónde estaban los otros 380? ¿dónde estaban? yo te sé lo que pasó es increíble lo que te voy a contar mira volviendo a Mateo capítulo 28 versículo 17 y cuando le vieron la adoraron pero algunos dudaban Jesús resucitaba frente a ellos y dudaban ¿por qué? ¿qué es eso? bueno eso te habla en primer lugar de la honestidad del Evangelio se escribió lo que ocurrió ellos pueden decir che obviana que algunos dudaban como ya resucitó se le paró enfrente 40 días entre nosotros y algunos van a dudar obviana eso Mateo no es lo que pasó algunos dudaban esa es que el Evangelio no quiere manipular a nadie no era estratégico ponerse esa palabra ahí para que la gente todos estamos convencidos y estamos dispuestos a morir ya que vimos a Cristo crucificado resucitado nuevamente no no dudaban dudaban como hoy algunos de ustedes antes dudan no sé a lo mejor uno oye pesadamente ah la voy a gotivo o sea nada mi amor simpático o sea es más pesado que un collar de sandía por mí peor que tractor a pedal o sea peor que alzarle up a una vaca pesado otros dirán cierto te lo dice el pastor pero cuántos años que escucho lo mismo y acá estoy otros dirán si contigo funcionó el pastor y vos estás ahí con un traje predicando un ministerio saliendo en la tele yo pero que voy a poder eso no sé que habla en tu corazón pero algunos dudan entonces acá hay un grupo ponerle cien que dudó y no se fue luego a la cita no se congregó cuatrocientos que amo suponga que cuatrocientos se fueron al aposento alto a esperar a venir el Espíritu Santo cuántos días tardó en venir el Espíritu Santo diez y yo me quejo a ese Martín que llega una hora y media tarde después que le cito diez el tercer día se escuchaba esto se están bajando la escalera por ciento alto el quinto día otros siete días se fueron y recibió un mensaje de su esposa ¿dónde está desgraciado y a tres días excusa tener para todo hasta que llegamos con ciento veinte personas que aguantaron los diez días y ahí el Espíritu vino y con esas ciento veinte hoy voy yo dos mil años pues estamos hablando de Dios ¿qué es lo que quiere el Señor? disponibilidad en fin o el fin de todo creyente debería ser ganar alma esa es tu misión esa es tu misión yo conocí una anciana que ya murió que me citó porque me dijo yo le conocí a tu tío a tu tío Ovidio mi tío Ovidio era un militar coronel retirado ya falleció hermano mayor de mi padre y yo siempre me preocupé por él si él era o no era creyente quedó ahí lo que sigue es que me llama una persona y me dice te quiero hablar de una señora que le conocí a tu tío Ovidio una señora ya grande perfecto pasó un tiempito y me fui me fui a visitar a una mujer y me saludo a vos sos el sobrino de yo quiero hablar con tu papá me dijo mi papá vivía estaba muy lúcido trabajando eso y por qué porque yo le conocí a su hermano y me contó un testimonio y me dijo mira mira mi hijo y me dio una libretita y miré lleno de nombres mira mira léeme uno ahí lee la primera página 1976 4 de julio Jorge Benítez 1976 8 de agosto Rosalina Mendoza hasta así hasta la época que era eso hace 12 15 años atrás que esto hermano mira ahí mira ahí mi hijo me mostró así Ovidio Agüero de la sierra 1976 no sé qué cosa y que esto es hermana 3600 almas que Dios me dio para que yo gane uno a uno disipulado y yéndome según lo que Dios me mostraba 3600 personas que oraron entregan su vida de Cristo ella le pedía que con su puño y letra escriba ahí la fecha y su nombre 3600 personas convertidas y me pidió que le hablaba con mi papá y yo le dije claro que sí un testimonio tremendo le dije papá que habló de una señora se fue a la oficina le contó anécdota historia y mi papá se entusiasmó y le dijo Emilio le dijo una autoridad quiero saber si vos le tenés a Cristo como tu Señor y Salvador y mi papá un señor así por supuesto mi hermana yo soy católico apostólico romano mariano le dijo no te pregunté tu religión Emilio te pregunté si le tenés a Cristo como tu Salvador no importa si sea evangélico o católico quiero saber si le tenés a Cristo como tu Salvador y soy un hombre acá usted ve mi hermano mi hijo pastor no te pregunté por tu familia Emilio te pregunto si tenés a Cristo una cosa papá basta yo que ya tengo a Cristo me estoy por desmoronar todo no entendés lo que te está diciendo esta mujer y le dijo ahí que tenerlo a Cristo le dijo nuevamente le explica ore conmigo por favor y oró mi papá le entregó a Cristo porque tu hermano te espera en el cielo que hoy te vaya ahí también le dio pone tu nombre por favor y la fecha no gente va a estar complicadas las cosas en el cielo mi hermano cuando lleguemos a rendir cuenta de Dios yo hablo de mí hay un remanente y yo quiero que vos y yo seamos ese remanente ahí nunca pastoreó nada nunca fue pastora nunca vos conocés su nombre nadie tres mil seiscientos almas tenía no sé cuando vivió diez años más después de eso después murió mandaba a llamar gente se iba con su bastón porque era una señora con sobrepeso y tenía un bastón y se iba todo lo que era para salir de su casa subirse en el coche a veces eran unibus y el chofer no le quería parar y le paraba y se subía para dar cinco minutos para subir pero ella tenía una misión así que necesitamos disponibilidad decir que así como Cristo es mi salvador y vino al mundo a salvar a los perdidos así también yo iré al mundo a predicar el mensaje seguí haciendo lo que estás haciendo yo no te digo dejar tu trabajo y andar por la calle no no seguí haciendo lo que estás haciendo ser luz en ese lugar que Dios te puso aunque sea decirle andarte a la iglesia un folleto a mí me hace bien o por lo menos guía a alguien que le va a explicar mejor el evangelio si vos todavía no te sentís muy seguro Dios nos pide que nos enfoquemos en las misiones no solamente transculturales sino en las misiones acá donde Dios nos pone porque así voy a glorificar a Dios en tu vida así como Cristo se entregó yo también me entrego si yo no soy un misionero para este mundo si yo no soy un pregonero de su mensaje yo no estoy haciendo lo que Dios me pidió que haga y estoy nulo como creyente pero Dios quiere que vos añades añadas gloria a su nombre a través de las almas que ganan porque su voluntad es que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad amén gente linda yo le digo también a mi hijo avísame mi hijo le dije yo cuando ganes tu primera alma para Cristo por favor ese día va a ser el día más importante de tu vida después la otra me dijo me fui al club papá con su primo hermano y no sé qué muchacho estaba ahí con un tema y ellos le dijeron mira tenés que acercarte a Dios y creer en Dios le dijimos y qué más le dijiste y eso le dijimos está bien ya sé que los jóvenes pues son tímidos no todos son Spurgeon Spurgeon a los 17 años era pastor de una iglesia y a los 22 años el pleno del parlamento británico le escuchaba con 22 años el púlpito en el tabernáculo metro cortano de Londres esos son fenómenos pero quiero que sea más normal ser más normal decirme a Dios usame voy a entrar al club usame señor entrar al club mirar al colegio usame señor estate enfocado Dios te quiere bendecir porque cuando vos se des bendición a otro porque uno da lo que tiene quiere decir que Dios ya te bendijo antes amén hermano querido me creen quienes son los que dicen eme aquí así estoy a mí bueno pónganse en pie por favor pónganse en pie enseñenle a sus hijos a ser ganadores de alma la gente quiere que le parezca a Messi pero bueno yo prefiero que sea un ganador de almas yo prefiero que sea un ganador de almas yo prefiero que sea un ganador de almas porque al fin y al cabo todo va a pasar hoy es tener plata sos sano sos fuerte sos joven dentro de 100 años ya vos lo vas a hacer ya pasó ya lo eterno lo que permanece dice la Biblia seguí haciendo lo que estás haciendo fuerza algo pecaminoso lógicamente si no sos secuestrador una cosa de esas pero 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 que Dios te use decirle al Señor eme aquí envíame a mí decirle ahora mismo eme aquí envíame a mí Señor padre yo te pido padre por estas personas tal vez hoy haya alguien que por primera había venido hoy padre acá y tú sabes Señor los corazones yo te pido que ellos Señor sean receptivos a Cristo hoy escucharon lo suficiente para tomar una decisión en su vida te pido por los jóvenes que están presentes y también te pido por los que son de adultos que seamos ganadores de almas Señor misioneros ahí donde tú nos enviaste porque tú no vas a pedir cuenta padre y tu deseo y tu gloria es que la gente se convierta a ti Jesús dijo vine a hacer la voluntad de mi padre vine a glorificar a mi padre y él venía a morir por los pecados del mundo así Señor como mi padre me envió yo le envío a ustedes dijo Jesús y que esta iglesia y tu iglesia Señor tenga esa carga espiritual Señor Dios de predicar tu palabra y de prepararse para disipular a tantas almas que necesitan de tu presencia Señor gracias gracias de corazón Señor y bendigo a tu pueblo y gracias por la salud por la vida por el trabajo pero fundamentalmente por la salvación gracias por la salvación gracias Señor por ponerme el deseo de querer y de hacer ahí está el gozo cuando gano almas para Cristo gracias Señor Dios en el nombre de Jesús amén y amén le damos un aplauso Señor hermanos vayan a conquistar el mundo y a glorificar a Dios a través de sus vidas que el Señor les bendiga los que han venido por primera vez o quieren oración pueden pasar enfrente vamos a estar orando por su vida